Mi nombre es Laurde Lézma Ramírez, investigadora del programa de trigo y avena del campo experimental Bajío Región Centro. Hoy 20 de marzo celebramos por todo lo alto la importancia de la harina que es un ingrediente básico en nuestras dietas y en la cocina en general. La cuarta parte de la producción mundial de trigo es destinada a la fabricación de harina. Es la más empleada en diferentes países, en especial para la industria panificadora de pastas y repostería. Con la harina de trigo se obtienen postres, tartas, pastas, galletas, pan y un sinfín de platillos deliciosos. Con la celebración de este día se destaca la importancia de la harina en la historia de la civilización, permitiendo la supervivencia del hombre desde hace más de 10.000 años. Se reconoce la contribución de los agricultores, cuyo esfuerzo hace posible que día a día dispongamos de pan en nuestras mesas. De la INIFAP, cuyo equipo de investigadores han desarrollado el 95% de las variedades y paquetes tecnológicos que han permitido la producción sostenible de trigo en México. De los molineros y de la industria que transforma la harina en pan, galletas y pastas. INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias